muy buenas a todos continuamos con este curso de desarrollo de un videojuego en 2d con unity y en esta oportunidad vamos a empezar a crear o a seguir codificando programando la funcionalidad de mover de nuestro personaje antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal que me ayudes a hacer que este canal crezca aquí podrás encontrar tutoriales de diseño desarrollo programación 3d unity y muchas cosas que a lo largo de toda mi experiencia profesional he trabajado con todas ellas les agradezco mucho regálame me gusta el vídeo al curso suscríbete compártelo suscríbete a mis redes sociales visita mi blog en www.render2web.com bueno vamos a unity y aquí se nos presenta un problema si bien nuestro personaje se está moviendo en x si tenemos un inconveniente al voltear a la izquierda el personaje no voltea no gira si debería de verse hacia la izquierda eso es lo que vamos a solucionar aquí vamos a cerrar esto volvemos a nuestro script y en la parte de arriba vamos a comentar para que ustedes les quede más claro voltear un caballero y lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo booleana a la cual voy a llamar voltear caballero esta va a inicializar siendo verdadera si muy bien vamos después de la variable mover vamos a abrir un poco de espacio vamos a crear un condicional y presionar tabulador y vamos a evaluar lo siguiente mover es decir la maría la variable mover se ejecuta es verdadera cuando esto es verdadero que quiere decir que se presiona alguna tecla a de o tecla derecha o izquierda es decir el el usuario está intentando mover el personaje entonces si mover es verdadero si se cumple es mayor a cero si me entienden y no se voltea al personaje no voltear caballero entonces va a ejecutar una función a la cual voy a llamar con b mayúscula voltear si no voltear caballero voltear solito si estaba esta función va a estar en rojo puesto que no la hemos creado no importa en un momento lo vamos a crear si no se cumple el sí vamos a añadir otro condicional más que si mover es menor a cero voltear caballero es decir que si el movimiento es menor a cero en el eje x y voltear caballero también pues nos debe voltear utilizando la función voltear esta función hace todo si hace que el personaje voltea a la izquierda o a la derecha muy bien antes de crear la función debemos crear otra variable en la parte de arriba de tipo sprite render si para voltear entonces vamos a escribir aquí sprite render caballero render la tenemos que llamar aquí en la función estar entonces caballero render va a ser igual a get component y tenemos que llamar a sprite render cerramos cerramos ponte como para cerrar la instrucción porque hacemos esto porque ya vamos a crear la función voltear si debe estar creada en mayúscula y esa la vamos a crear en este momento si entonces vamos a ir a la parte de abajo de nuestro código pero todavía dentro de la clase porque aquí se abre aquí se cierra no puede estar por fuera sino aquí adentro y vamos a crear una función va a ser de tipo void porque no devuelve ningún valor no va a tener parámetros y se va a llamar voltear que es la que tenemos en la parte de arriba si cerramos aquí punto y coma y que va a ser esta función muy sencillo voltear caballero si es como un switch se prende se apaga va a ser igual a no voltear caballero si él detecta que el caballero está la derecha y la variable voltear caballero va a ser igual a la negación de esa misma variable y viceversa es ya y nuestro personaje cumple la función derrotar caballero render pero que nos debe hacer eso como se debe representar en pantalla para eso fue la variable caballero render que es de tipo spray render entonces caballero render punto flip x va a ser igual a no caballero render punto flip x vamos a guardar verificamos que no tenga error en nuestro código la consola está limpia y vamos a probar si vamos hacia la derecha vamos hacia la izquierda y nuestro personaje ya voltea si vemos que de pronto está muy fuerte el movimiento máxima velocidad pongámoslo en 6 y volvemos a ejecutar y ahí lo tenemos muy sencillo ahora en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es hacer que la animación de nuestro personaje se ejecute que se vean los pasos vamos a dejar este vídeo hasta aquí muchas gracias por la atención nuevamente suscríbete compártelo regálame un me gusta y muchas gracias dale me gusta al vídeo suscríbete a mi canal render 2 web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y vídeo tutoriales tutoriales